¡Epa! Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos Moviendo la cintura Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos Llegando bien arriba Moviendo la cintura Así me gusta así Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así Levantando las manos Así, así Moviendo la cintura Así, así Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así Levantando las manos Así, así Moviendo la cintura Así, así Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti ¡Epa! Junto, junto Quiero bailar junto Junto, junto Quiero bailar junto Junto, junto Quiero bailar junto Quiero bailar junto Contigo mi amor Ven y empieza a bailar, el ritmo que te traigo es nuevo para ti Te enseñaré a bailarlo, levantando las manos, moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, llegando bien arriba, moviendo la cintura Así me gusta así, con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos, así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Quiero bailar junto, contigo mi amor 1 and 2, 3 and 4, 5, 6, 7, 8 1 and 2, 3 and 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9, 10 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 Gracias.